En el set de rodaje, poco después del suceso, veíamos a la policía y al actor así de hundido. Alec Baldwin rodaba una escena con una pistola supuestamente de fogueo, pero varios proyectiles alcanzaban a dos personas del equipo. Halina Hutchins, de 42 años, que en estas imágenes vemos unos días antes en la grabación, y el director de la cinta. Ambos eran trasladados al hospital, pero la directora de fotografía perdía la vida durante el camino. Se investiga por qué el arma, que debía ser de atrezo, estaba cargada y con qué tipo de proyectil.